Bien, una función muy práctica en Photoshop es la de combinar colores, porque los grandes desafíos son, primero que la imagen coincida, para eso tenemos las opciones de edición, transformación libre o todas las que están dentro de transformación. Acá podremos adoptar o adaptar la imagen al proyecto, en su perspectiva, transformación y demás. Después, luces y sombras, que eso lo podemos hacer a través de las herramientas de pintura o en su defecto también, o en combinación, lo que es las capas de ajuste, como ya estuvimos utilizando anteriormente, simulamos luces y sombras. También colorizamos y otra cosa más que podemos hacer es empatar colores. Así que lo que voy a hacer es, acá, en esta capa de objeto inteligente que nos quedó por acá abajo, hicimos un mini montajecito, pero claro, la figura no coincide con el fondo, tiene otro tipo de color. Así que vamos a tratar de que coincida. Lo que hago es darle doble clic al iconito de objeto inteligente para poder entrar. Y acá entré. Bien. Hay muchas formas diferentes de poder hacer el empate de colores. Voy a mostrarte, creo yo, el más sencillo. Primero voy a nombrar esta capa. Corredor le pongo, runner, como quieras. Bosque inteligente, quedó raro el nombre. Bosque inteligente, ahora sí lo voy a corregir. Ahora sí. Bueno, bosque no, sería bosque. Ahora sí, si no, qué mal que escribo, por favor. Bueno, genial. Y me paro en la capa de corredor. Bien. Bueno, la primera forma, o mejor dicho, la más recomendable para arrancar sería la siguiente. Vas con la capa seleccionada y no puede ser un objeto inteligente. Vas al menú imagen, ajustes y acá vas a buscar casi hasta abajo donde dice match color. Bueno, en español sería como igualar color. Entro acá. Y acá tenés que tener mucha conciencia y cuidado de la cantidad de archivos que tengas abiertos. ¿Cómo se llaman las capas de los archivos y demás? Porque fíjate, me dice fuente. Despliego. Y acá tengo que elegir el documento en el que estoy trabajando actualmente. Actualmente estoy trabajando. Bosque inteligente, inteligente. Bueno, algo así, no sé. Intel inteligente le puse. No, no importa. No actualicé el nombre que va a quedar así y no pasa nada. Elegimos este proyecto. Ahí está. Entonces, ya que elegimos este proyecto, vamos a elegir el tipo de capa. En tipo de capa vamos a elegir bosque inteligente. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Voy a elegirlo un segundo. Fíjate, se están trasladando los colores de la capa del fondo a esta capa. Lo que estoy haciendo acá en layer, el tipo de capa que estoy eligiendo, es ¿qué capa estoy, o de qué capa estoy tomando los colores para que se apliquen a la capa en la que estoy parado? Así que voy a hacer un repaso. Como estoy parado en la capa corredor, eso quiere decir que elegí que detecte este proyecto en el que estoy ahora y que detecte la capa que se llama bosque inteligente, es decir, esta que está acá en el fondo. Lo que está haciendo es tomar la capa bosque inteligente, los colores de esa capa y trasladarlos a la capa en la que yo estoy parado y trabajando, que es justamente esta. Entonces le traslada exactamente todos los colores. ¿Qué puedes hacer acá? Bueno, modificar la luminancia, que es como la intensidad de luz que tiene esta capa en este caso. Cambiar la intensidad de color, que es como la fuerza de color, de colores que tiene la imagen de referencia, entonces es súper verdoso lo que haya captado, o más los originales, hace una especie de negociación, combinación. Vamos a dejarlo por ahí, y el fade, que es como la transición de la imagen original a la nueva. Así que acá, de vuelta, es cuestión como de adaptar lo que consideres, pero es un pequeño primer ajuste. Si te gustó lo que quedó, le das OK, y ya lo tenés. En este caso, quedó bastante bien empatado, y acá lo que tocaría sería, hago un pequeño zoom, trabajar con más capa de ajustes. Por ejemplo, desde el alfacorcito, como siempre, vengo y empiezo a traer el tipo de capa de ajuste que considere. Por ejemplo, podría traer lo que son brillo y contraste. Aumento o bajo el brillo, y recordá aplicar este tipo de capa de ajuste en modo máscara de recorte. ¿Para qué? Para que el resultado se aplique a la capita corredor. Clic acá, y ahora sí, todo el cambio que yo haga, se aplica a esta capa. Así que, a él le doy más luz, o podría pintar en la máscara para que ciertas zonas tengan más luz, o sombra, o lo que fuese. Y así podés traer la cantidad que quieras, e ir combinando y empatando. La realidad es que, mientras más y mejores combines, con respecto a estas, mejor los resultados vas a tener. Así que es cuestión de ir probando. Yo creo que esta función de empatar colores es una de las más prácticas, las más sencillitas, y la verdad que tiene un gran resultado. Así que, como me gustó, voy a cerrar este documento, o puedo primero ir a archivo, y decirle guardar. Y después lo cierro, o si no, lo cierro directamente y le digo guardar. Sí, que es lo mismo. Actualiza, y ahí ya está el resultado totalmente aplicado, ya que esta era una capa tipo objeto inteligente, y se actualizó totalmente el resultado. Así entonces logré empatar los colores muy fácilmente. Lo más difícil es detectar el documento de origen, la capa, la capa que estás parado. A veces es un poco marearse, pero una vez que lo encontraste, ya sabes dónde aplicar cada cosa. Lo importante de eso es que transfiere los colores de una capa a otra capa. Así que, es cuestión de ver qué colorización querés hacer. Como ya viste, igualar color es algo que es buenísimo e importante para que las imágenes coincidan, o de la sensación como que están compartiendo el mismo entorno. Es clave para de alguna forma engañar el ojo. Así que, vamos a continuar ya con lo que se viene que es Camera Raw, que ese es el toque final en tus proyectos para darle C+, para que se vea increíble. Nos vemos en el siguiente video.